...favor titánica, incansable. También quiero saludar y agradecer al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa, por ser quien solicitó un gesto de paz. De parte de la guerrilla, con mi entrega. Deseo también agradecer las gestiones del señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El señor presidente de Brasil, Lula da Silva. Pablo Emilio Moncayo no hizo ninguna mención del gobierno colombiano. Un hermano preguntado sobre el grupo guerrillero, evitó opinar y manifestó que las FARC son una realidad en la historia de su país. Con retrasos y señalamientos a la prensa, se cumplió con éxito la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo. Recordemos. La lluvia retrasó el operativo. Los rostros de preocupación que dominaban la escena, cambiaron con la llegada al aeropuerto de la senadora Piedad Córdoba. Al mal tiempo, muy buena cara, hermano. ¿Todo listo? Todo listo, todo perfecto, todo sin problemas. Mientras tanto, Jairo, con su inseparable amigo, seguía minuto a minuto los acontecimientos. Para él, más allá de la emoción, la liberación de Moncayo debe marcar el intercambio humanitario. Pues tienen que soltar los que están presos y soltar los que están presos también en las selvas. Porque yo considero que están injustamente detenidos, ¿cierto? Esa es la situación. Ojalá no me van a meter presos por estas declaraciones. Es de ahí como es el gobierno colombiano. Gobierno colombiano que utilizó la espera para acusar sin fundamento a Telesur por haber grabado y emitido imágenes de Pablo Emilio. Este medio de comunicación debe explicarle al país por qué estaba en un punto del territorio colombiano en compañía de guerrilleros de las FARC. La llegada de la misión humanitaria, además de la liberación de Pablo Emilio y el reencuentro con la familia, servía para que la iglesia desmintiera lo dicho por el gobierno. En relación con cámaras de allá, de Telesur o de quien sea, a nosotros no nos consta absolutamente nada. Yo personalmente no conozco nada. Ni el mal tiempo, ni la espera, ni mucho menos las acusaciones infundadas lograron opacar esta imagen en la que una familia humilde, perseverante y víctima del conflicto armado se reencuentra y le propone al país una paz con dignidad. Desde Florencia, Caquetá, Vladimir Carrillo, Telesur, Colombia.